Este documental cuenta con los siguientes auspicios. La Evangelización La evolución de la población nativa fue parte integral de las incursiones españolas en el continente americano. Poco después de la caída de Tenochtitlán en 1521, llegaron los famosos 12 frailes franciscanos en 1524, seguidos por 12 dominicos en 1526 y 7 agustinos en 1533. Ese mismo año, hallándose Nuño Beltrán de Guzmán, gobernador de la Nueva Galicia, en la villa de San Miguel de Culiacán, actual capital del estado de Sinaloa, ordena una expedición de avanzada al norte por territorio inexplorado, capitaneada por su sobrino, Diego de Guzmán, quien pasó a la historia como primer español en pisar tierra sonorense. En 1536, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, naufragado en la costa de Texas, luego de ocho años andando de tribu en tribu, se interna por el actual estado de Sonora, en su intento por alcanzar la costa del Pacífico. El 28 de septiembre de 1572, llega a la Ciudad de México el primer grupo de jesuitas enviado por el padre general de la Compañía de Jesús, Francisco de Borja. Venía como provincial el padre Pedro Sánchez, con 14 compañeros de su orden. Tenían previsto hospedarse en el Hospital de Jesús, fundación de Hernán Cortés, que les resultó conveniente, ya que la mayoría de ellos llegaron enfermos. A los dos días de su llegada a la capital del Virreinato, a la medianoche, entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1572, moría en Roma el padre general Francisco de Borja, con la satisfacción de haber cumplido con la recomendación de Ignacio de Loyola cuando dijo, Los jesuitas deberán ocuparse del noroeste, la frontera indómita. Hacía 20 años que los jesuitas impartían educación formal y doctrina a los indígenas de las ciudades coloniales. Por fin, en 1590, el gobernador de la Nueva Vizcaya, Rodrigo del Río y Loza, considera a la Compañía de Jesús como la orden indicada para enviar misioneros para la labor evangelizadora en la provincia de Sinaloa. En este documental, vamos a transitar por los caminos y desiertos, pueblos de visita, cabeceras de misión, algunos poblados del actual estado de Sinaloa que fueron el primer paso de los jesuitas para avanzar hacia la tierra incógnita, continuar al norte en Sonora y seguir extendiendo la cadena misional. Primeros asentamientos que con el tiempo se convirtieron en pueblos o ciudades y otros desaparecieron. Actualmente, las tribus yaquis y mayos continúan con sus tradiciones y creencias, celebrando sus fiestas patronales. En esta oportunidad, compartimos la fiesta de San Juan Bautista en Pueblo Viejo de Navojoa, situada al sur del estado de Sonora. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, para venirle a cantar con la música del cielo. Entre jazmines y flores, este día voy a adornar, va a ser día de sus andos, que venimos a cantar. Soy el maestro rezador, encargado de todos los rezos rituales aquí en la iglesia tradicional de Pueblo Viejo, Navojoa, Sonora, México. Vienen muchas promeseras a ponerse el hábito, y este día se visten igual que él hoy este día. Se le damos el 24 de junio, la víspera del señor San Juan. Bueno, pues mi nombre es Juan Servando, estamos aquí en Pueblo Viejo. Pues yo soy fiestero de San Juan Bautista. Pero también fui fiestero de San Juan. Hice fiestas, y aún lo sigo haciendo todavía. Pero yo chamaco aquí me crié. Yo tenía ganas de estar aquí dentro de la iglesia, cuando estaba chamaco. Y tenía ganas de sonar, lo que me admiraba a mí era la campana. Y toco la casualidad que ahora me toca sonar la campana. Yo me llamo Jesús Antonio Luzanievo Covache. El templo de sobria arquitectura y sencillez encierra la fuerza espiritual del Pueblo Mayo. Alrededor de la cruz, frente a la iglesia, celebran sus fiestas tradicionales desde hace más de 300 años. Nuestro reconocimiento a los pueblos indígenas y a los misioneros, ambos protagonistas de esta historia. Las Misiones Jesuíticas de Sonora. Estado de Sonora, México. Soy Miguel León Portilla. Soy investigador en mérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es María del Valle Borrero Silva. Soy investigador del Colegio de Sonora. Soy Julio César Montané Martí, historiador. Trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y estamos precisamente en el estado de Sonora, en su capital que es Hermosillo. Es famoso que los primeros españoles que llegaron a este territorio, tan tempranamente como en 1533, llegaron a uno de los más importantes ríos de esta área, el río Yaqui. Se encontraron con un poblado indígena. Los españoles prudentes esperaron a ver qué pasaba. Y lo que pasó, ¿verdad? Es que los indígenas hacían vibrar sus arcos, tiraban tierra al aire y les trazó con el arco una línea en el suelo y les dijo que si la pasaban, ¿verdad? Los matarían. Los españoles la traspasaron. Y la traspasaron no porque fueran audaces, sino porque este territorio de América que estaban conquistando los españoles se los había cedido el Papa. Y se armó la batalla en la que los españoles salieron muy mal parados. Las expediciones, los conquistadores fracasaban debido a que los grupos indígenas de estas zonas pues impedían ese avance. Entonces hubo un cambio como de estrategia por parte de la corona española y esa estrategia en parte se debe a la llegada de los misioneros jesuitas. Los jesuitas en su avance hacia el norte, sus primeras entradas fueron a Sinaloa. Son estados largos y el de Sinaloa también largo, un clima muy fértil. Con muchos ríos tiene, 13 ríos tiene Sinaloa, que bajan de la Sierra Madre. Y allí fundaron una serie de misiones que varias de las edificaciones se conservan. El 6 de julio de 1591 llegaron a la Villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa los jesuitas Gonzalo de Tapia y Martín Pérez. Fue la primera misión permanente establecida por los jesuitas en la Nueva España. Se puso bajo el patronazgo de Nuestra Señora de Sinaloa. Hoy se denomina Sinaloa de Leiva. Entonces llegan los jesuitas y con una habilidad especial que se les reconoce y que aquí en el noroeste es sobresalente, que es pactar con los grupos indígenas. Es decir, eso ya se ha reconocido y nos hemos dado cuenta de lo que hemos trabajado con estas fuentes. Y vinieron entonces al norte de México, primero a Sinaloa. De Sinaloa se trata de avanzar y ahí los jesuitas, además de que establecen sus misiones y pequeñas escuelas, realmente hacen fundaciones de pueblos, de pueblos que algunos de ellos se convierten luego en ciudades. Establecen una red, un rosario, hay uno que se llama también rosario en Sinaloa. Villa de Sinaloa fue el principio de las misiones jesuíticas, pero también fue el final para el padre Gonzalo Tapia, martirizado en 1594 en el pueblo de Toboropa, a manos del hechicero Nacabeba. Y tienen dos misioneros que mueren ahí, digamos, porque los indios los atacan y los asesinan. Yo a veces en eso de los misioneros no creo usted que soy tan así partidario. ¿Por qué? Porque pienso que muchas veces entran a perturbar. Me acuerdo que hay un caso de un Tupinambá del Brasil, en que un misionero capuchino, francés, le dice, es que el Papa nos dio todo esto para cristianizarlo. Y entonces le dice el otro, ¿y qué el Papa este es dueño de...? ¿Ese señor es dueño? ¿De dónde lo sacó? Dice, a ver qué nos enseñe. ¿Qué es dueño? Dice, debe de estar loco diciendo que es dueño de esto. ¿Lo conocemos y sabemos cómo se llama? Pues tenían razón, ¿no? Por eso el padre Fray Bartolomé de las Casas, a quien yo admiro muchísimo, dice, ni para salvar las almas de los indios, es lícito sujuzgarlos y quitarles a sus señores naturales. Entonces, dice las casas, solo como la nieve, solo como la lluvia, así hay que presentar la cosa a los otros. Mi nombre es José Rómulo Félix Gastelum, soy sonorense, estamos en Hermosillo, Sonora, México, Sonora, provincia norteña, que tuvo la suerte de recibir a los primeros misioneros jesuitas en el Hoy Sonora a partir de 1614. La actividad misionera en el estado de Sonora se inicia en enero de 1614, cuando el padre Pedro Méndez llega a Camoa, río Mayo arriba y próximo a Navojoa. Allí, funda como cabecera un pueblo a orillas del río Mayo, la misión de Santa María, Nuestra Señora de Navojoa. Pedro Méndez, un veterano jesuita de origen portugués, ya de 60 años, viene después de estar en el norte de Sinaloa, llega al río Mayo, Navojoa, Camoa, Tessia, Conicari, San Ignacio Covirimpo, Echojoa y la Santa Cruz del Mayo. Entonces, Méndez, digamos que es un personaje que hay que recoger, que ha sido olvidado por la historia sonorense, y que parte de ello fue la intención para crear el libro que editamos en 1993, que fue Sonora y sus misiones, grabados y notas históricas, en que Marco Antonio Félix, del mismo apellido mío, pero un amigo más bien que un pariente, hizo unos grabados que todavía existen y que tienen una plena vigencia en este mundo misional sonorense. Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Pueblo Viejo de los Mayos. En este pueblo, por aquí en Pueblo Viejo, es el Navojoa Viejo, y esta es la primera iglesia que fue de Navojoa Viejo. Territorio ocupado por los indígenas mayos hasta nuestros días. Están los mayos, los mayos nomás, puro, puro, pura yeremada de aquí en mayo. Y de vez en cuando vienen los ya aquí a visitarnos, o otros pueblos. Pero casi toda la iglesia es por parte de indígenas. Fue fundada por indígenas de aquí de la comunidad. Y pues a como cuenta la leyenda, dicen que las mujeres traían en su reboso, traían del río, traían arena. Las mujeres acá arriba en el agua, traían la arena del río. Y todo eso me platicaban los pasados. Sí, pienso en amanecerme con San Juancito. Aquí todos los años lo hago. Lo amanezco con él. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, al Espíritu Santo, Dios por todos los siglos y los siglos santos, amén. Gloriosísimo Señor San Juan Bautista, precursor de mi Señor Jesucristo. Va a haber sido por Dios sin el culpa original, amén Jesús. Que linda está la mañana Con el aroma de Dios florez. Las angélicas regiones Cantan con gran armonía Cuentan dulces canciones Antes de romper el alma Luego de varias derrotas Sufridas por el capitán Diego Martínez de Urdaide En contiendas con la tribu Yaqui Ellos deciden celebrar la paz con los españoles El 26 de abril de 1610 El 20 de mayo de 1617 Los padres Andrés Pérez de Rivas Y Tomás Basilio Partieron desde el río Mayo Hasta la región del río Yaqui Y los despide Pedro Méndez Pensando que a lo mejor no iban a tener éxito Por lo difícil de la tribu Yaqui Mi nombre es María Trinidad Ruiz Ruiz Soy socióloga Estamos en Ciudad Abregón, Sonora Es un municipio que tiene dentro de su territorio Uno de los ocho pueblos de la tribu Yaqui En este caso es Escócorite Y tengo una experiencia de convivencia Con los Yaquis desde 1984 Me llamo Jesús Matus Ahorita estamos arriba del cerro de Lotancawe Vivo en Loma de Huamuchil Tribu Yaqui Sin embargo llegan Y en poco tiempo congregan En ese 1717 Andrés Pérez de Rivas y Basilio A las 85 rancherías De que estaban en el río Yaqui Las congrega en los ocho pueblos famosos de Yaquis Que esta orilla es del río Yaqui Que es parte de los ocho pueblos De una pregunta muy simple que hicimos ¿De dónde venían los Yaquis? Gente que no se conocía entre sí Todos platicaban una historia Pero muy cerrada ¿Cuál era esa historia? Que ellos venían de unos hombrecitos pequeños Que son los sure Que medían de 70 a 80 centímetros Eran muy bajitos pero que duraban hasta 500 años de edad Se piensa que había un árbol Que era el que hacía ruido Y que era como el que vaticinaba lo que venía Y ese árbol que no se sabe si es el mezquite Que es un árbol considerado sagrado Vaticinó que venían unos hombres del otro lado del mar Que en este caso eran los españoles Era gente, eran los jesuitas que venían Los jesuitas se adaptan a los Yaquis Los Yaquis los quisieron muchísimo El pueblo Yaqui y el pueblo mayo Que no es maya, es mayo Son yutoaztecas igual que los tarahumaras Los indígenas y sobre todo los Yaquis por ejemplo Fue el pueblo indígena de la región de Sonora Que está un poco más al sur ubicado Que no tuvieron problema con los jesuitas Salvo en ese momento de la rebelión del 40 Que hay muchas versiones Es decir, confluyeron muchas cosas Se dan yo creo que ese mayor sincretismo Incluso también con los Zópatas y los Pima Pero los Yaquis más significativo Andrés Pérez de Rivas Escribió la historia de estas misiones Entre 1591 y 1640 Que tituló Historia de los triunfos de nuestra santa fe Entre las gentes Las más bárbaras y fieras del nuevo orbe Bueno, que venía gente del otro continente Y que esos venían a traer el bautizo Comentan en los mismos relatos Donde se juntó esa gente Que no se conocía entre sí Cuando vinieron Muchos de los que no quisieron ser bautizados Se metieron abajo de la tierra Y se convirtieron en hormigas Otros se fueron al mar Y se convirtieron en pescados Otros en peces Pero dicen que los que se bautizaron Empezaron a crecer en tamaño Y empezaron a disminuir en tiempo de vida De ahí sale el origen De los Yaquis Que ellos mismos platican todavía A través de la transmisión del conocimiento De generación en generación La ramada Es lo primero que se construyó Antes de las iglesias Es la primera santa iglesia Se le dice a las ramadas La tribu no es tanto política Es más religiosa que política Todas las creencias se basan en la religión La fiesta patronal Pues en los días grandes Viene el sacerdote Sacerdote que oficia la fiesta Que ya viene siendo de la parroquia Ahorita es muy importante La experiencia que se ha tenido con ellos Porque la organización religiosa Que mantienen los Yaquis Es la misma que les establecieron los jesuitas Desde su llegada Hasta la expulsión de ellos mismos Estamos hablando de la organización religiosa Y los Yaquis han pasado la historia Como los más guerreros Como los que nunca se dejaron Pero bueno Ahí llega esa capacidad Que tuvieron los jesuitas De pacto Y de comunicación Que aceptaron los Yaquis Porque en territorio Yaqui Por ejemplo Ya no siguieron los franciscanos Una vez expulsados los misioneros Lo que los jesuitas Trabajaron con los Yaquis Se sigue manteniendo Hasta la actualidad Este sincretismo religioso Que viene de esa época Del mundo De la época de las misiones jesuitas Y de las misiones jesuitas La danza del venado Es el elemento cultural Que identifica a Sonora Del resto del país Se trata de un ritual Perteneciente a los indígenas Yaquis Y mayos Denominada en lengua yaqui Masojiwa Esta danza representa La dramatización De la cacería del venado Héroe cultural de estas etnias Por parte de los pascolas Cazadores con forma de coyotes Y agentes de fuerzas negativas Del universo Este rito Es una tradición religiosa Y parte importante Del folclore del pueblo yaqui La danza del venado Con su música Letra Y teatralidad Ha tenido pocos cambios Desde la época prehispánica Hay que preservar esta tradición Como uno de los tesoros culturales Más importantes Del estado de Sonora Mi nombre es Cocinacio Félix Valenzuela Soy danzante De pascola Pues aquí andamos En las fiestas tradicionales Y ahora nos tocó Aquí estar Con San Juan En la región Mayo Me invitaron A bailar Pascola Ya empecé Bailando Pascola Y aquí Aquí me tiene Gracias a Dios Todavía Dándole Con ganas Pues en el dialecto mayo Pascola viene siendo Fiesta vieja Pasco Pasco es fiesta Ola es viejo Pues mi nombre es Epifanio Valenzuela Yala Yo empecé a tocar Cuando tenía 15 años Ya está terminando Ahora Los chamacos Los nuevos Como que no quieren No quieren Aprender algo Pues yo les he hecho Mucha lucha Yo tengo muchos nietos Pero ninguno de ellos No No quieren También quiero dejar Un árbol plantado Porque si uno Debe de dejar uno Uno se va Y se va Y si no deja nada Pues Se acaba Y es lo que no No es bueno Lloreme quiere decir Que es un indio Indio Mayo Que es un indio No es lo que no Vamos a ir Si uno Que es un indio Y el silal Un indio Si uno Es un indio Amor Y como es la costumbre de San Juancito, Santa Campaña, pues todo salió bien gracias a Dios, parece que no hubo nada de contingencia y de gravedad, digámonos, porque nadie salió golpeado, ni se pelearon, ni se golpearon, ni nada por el sentido, y nosotros como oficios tradicionalistas nos sentimos en nuestro cuerpo, en nuestro corazoncito, todo salió bien, no hubo dolores, ni dolores de cabeza, ni calentura, ni cruda, poquita, pero si hay, siempre por Cristo nuestro Señor, que Dios nos bendiga a todos, vale, Con la música del cielo y a viernes amaneciendo y a la luz del día nos dio, hoy por ser día de los santos que venimos a cantar, ¡Venimos a ver, señor San Juan! La iglesia actual no es la original. Lorenzo Cárdenas, al parecer, bautizó y predicó en la zona, existiendo constancias que los bautismos comenzaron en 1636. Se la conoció como San Miguel Arcángel de Ures, pero la primera iglesia es probable sea una fundación del padre jesuita Francisco París. Ures en lengua ópata significa gato salvaje o montés. Pueblo de misión Nuestra Señora de la Concepción de Baviácora Sus pobladores originales, los ópatas, llamaban bavícori a una hierba que nace en el río. Fue el sacerdote jesuita Bartolomé Castaño, quien en 1639 fundó la misión de Nuestra Señora de la Concepción de Baviácora. Bartolomé Castaño, otro jesuita portugués, era de tez morena. Los indios le decían el indio sabio. Estaba por ahí en Baviácora, en el río Sonora, antes de llegar a Arispe, Baviácora. Inclusive tiene su estatua, una estatua en la plaza ahí, me tocó inclusive a mí inaugurarla. En la plaza cívica, frente a la iglesia, está emplazada la estatua homenaje al padre Bartolomé Castaño, el padre indio. Misión de San Pedro y San Pablo de Aconchi El territorio estuvo habitado en tiempos prehispánicos por los ópatas, quienes llamaban a este paraje Lugar de los Paredones. Se fundó como la Misión de San Pedro y San Pablo de Aconchi en 1639 por el padre Bartolomé Castaño. El templo se construye hacia finales del siglo XVIII y de un estilo de arquitectura franciscana. Misión de San Lorenzo de Huépac Significa Valle Grande, en lengua ópata. Huépac fue fundado en 1639 por el jesuita Jerónimo de la Canal, con el nombre de San Lorenzo de Huépaca. En el interior del templo se destacan sus vigas talladas y sus gruesos muros levantados en el siglo XVII. Misión de Nuestra Señora de los Remedios de Banamichi La tribu ópata llamó a este sitio Banamichi, o donde da vuelta el agua. Pueblo de Misión fundado en 1639 por los padres Bartolomé Castaño y Pedro Pantoja. El templo está dedicado a Nuestra Señora de Loreto, construido en el siglo XVII. Mantiene su estructura original, pero con algunas incorporaciones. Misión de Nuestra Señora de la Asunción, Arispe Mi nombre es María Carmen Pelazo Tomayor, soy la cronista municipal de Arispe. Encantada de saludarles. Están aquí en Arispe, Sonora, México, Ciudad Proce. Van a ver ustedes que la fisonomía de este lugar es un pueblito chiquito que fue poblado por indios ópatas de huimas. Eran los pobladores autóctonos, cuyo nombre se derivó de que vieron muchas hormigas coloradas. Entonces, a eucaritspa, arit quiere decir hormiga, pa lugar, lugar de hormigas bravas o coloradas. Esos somos aquí los de Arispe. En 1648, el jesuita Jerónimo de la Canal lo funda como Pueblo de Misión. El templo actual de Nuestra Señora de la Asunción de Arispe es una reconstrucción y ampliación de mediados del siglo XVIII de la iglesia que desde 1678 era una de las más notables de Sonora. La obra fue supervisada por el jesuita criollo Carlos Rojas, cuyo nombre y la fecha de 1756 se pueden leer en la fachada al lado del escudo jesuita. Y curiosamente, los cánticos, que ahorita, por ejemplo, van a ver ustedes aquí un evento que se hace desde 1720, porque los misioneros jesuitas recomendaron a los indios, a las mujeres que les gustaba mucho bailar, que hicieran un baile en honor a Santa Rosalía. Y dio la casualidad de que esa festividad ahorita ustedes la van a poder ver, como ensayan los matachines, las niñas. Yo soy Clara Vergilini, soy historiadora del arte y de la arquitectura, y trabajo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Bueno, lo más importante ahí, en términos de los jesuitas, son los retablos, es lo que hay al interior. Los retablos y la pintura de Arispe son notables. En Arispe hay pinturas firmadas por un pintor Villalobos, de quien no tenemos obras. Es decir, tenemos un par de cuadros aquí en la Ciudad de México, y yo creo que posiblemente toda la pintura que está, no toda, pero gran parte de la pintura que está en Arispe, es de este maestro. Es decir, en una situación que es muy interesante para la historia del arte. Que un pintor, que sabemos que existió, tenemos dos obras aquí y allá tenemos 20. Entonces, eso, es decir, realmente estudiar las misiones nos cambia el estudio de la historia del arte de México en general. Se canta un cántico que también es de los primeros que cantaron los misioneros, les enseñaron a los indios, se llama El Alba. Cuando este valle perdido estaba, llegó el remedio de tus entrañas. Es decir, en homenaje a María, que dice que gracias a la Virgen María, entró la civilización y, por supuesto, la evangelización. Así es. ¡Suscríbete al niño! ¡Qué hermoso! ¡Traya al niño, mi hijita! ¡Ada, no, mijo! Siéntelo ahí a un lado. ¡Siéntete ahí, mijo! ¡Siéntete! Hay que siempre tener a placer. ¡Suscríbete, papá! ¡De centro y para baño! ¡Suscríbete! es una promesa que está cumpliendo con él con el santo de san juan ahorita lo que le hacen a él lo visten con un hábito y se le gustaba padrinos los padrinos tienen que vestirlo esta promesa se puede hacer por tres años muchos lo hacen por cuatro el paño pues significa que es un respeto que se guarda hacia una hacia un algo supremo que es como el señor san juan bautista le guardamos respeto a él por eso usamos un paño en la cabeza nos tapamos la cabeza para para que no entren los malos espíritus a nosotros esta promesa se le cumple aquí a san juan y pues muchos le ponen promesa y aquí la tienen que cumplir con él ruta de las sierras misión de san miguel arcángel de oposura moctezuma uno de los edificios más importantes de la arquitectura de sonora es el templo de san miguel de oposura hoy moctezuma con una fachada inspirada en el templo del jesú de roma el de oposura es muestra de las altas expectativas de la orden jesuita y también de su capacidad para aprovechar recursos naturales locales como los bosques y su madera hoy desaparecidos al parecer su construcción se debe en gran medida al padre daniel janusque jesuita checo que estuvo en sonora entre 1695 y 1723 son notables los techos de madera y la cupulita de la capilla lateral de la iglesia misión de san luis gonzaga de vacatehuachi la misión de san luis gonzaga fue fundada en 1645 en territorio ópata la actual iglesia fue construida por el padre nicolás del oro oriundo de guadalajara que vivió en la misión entre 1709 y 1741 el ladrillo fue utilizado con gran creatividad toda su decoración la estructura su fachada paredes y capiteles con formas geométricas la producción en términos de construcción hay una pregunta importante que es la producción de ladrillo quemado hacer ladrillo quemado implica un desarrollo tecnológico digamos que se conocía sino no era problema en términos general pero hacer eso en sonora bueno entonces ciertamente los franciscanos lo hicieron tenemos muchas dudas de que si los jesuitas llegaron a hacerlo en parte los muros de esta iglesia son de tierra apisonada es una técnica utilizada en la época prehispánica por lo tanto hay que considerar la contribución de los habitantes no sólo en cuanto a la mano de obra sino también en sus conocimientos constructivos soy arturo soto nos encontramos en vaca de guachí sonora en la sierra alta del estado fue fundado en 1645 y dedicado a nuestra señora de loreto es un templo con características únicas fundado en la región ópata esta zona era caracterizada por el asedio continuo de los apaches entonces por eso podrán notar ustedes en la fachada unas troneras que eran utilizadas como defensas cuando se venían los ataques de estas tribus ruta del río san miguel misión de nuestra señora del rosario de nacameri rayón mi nombre es miguel dario ramírez domínguez y cronista de aquí de este municipio rayón sonora en este lugar en esta región fue ocupada por los aborígenes indios aborígenes pimas y ópatas nacameri es una palabra ópatano que significa lechuzas el iniciador de este pueblo como nacameri fue el padre portugués bartolomé castaño en el año 1638 en 1825 se le cambió el nombre a rayón en honor al general ignacio lópez rayón misión de nuestra señora de la asunción opodepe opodepe es un municipio que fue fundado por los jesuitas en 1649 con la categoría de misión este lugar estuvo habitado en tiempos prehispánicos por culturas ópatas el significado de opodepe es el llano del palo fierro la iglesia es una antigua construcción que aún conserva en su parte exterior unos petroglifos sin documentación que compruebe su origen iglesia de tuape esta misión fundada en 1647 junto con cucurpe según la cronología del padre charles polser yo visité las misiones del norte de sonora con un jesuita norteamericano el padre polser charles polser y él nos llevaba a mucha gente verdad de la universidad de arizona yo daba un curso en esos fechas y nos decía aquí está la misión de caborca que fundó el padre no sé qué aquí está la misión de petijito que fundó no sé quién y luego había otro que se llamaba boni fontana también ahí en arizona que decía ahora yo los voy a llevar a las misiones franciscanas y yo les decía aquí estuvieron los jesuitas y construyeron unas cuestiones de adobe todas así de poca monta y cuando vi la expulsión de los jesuitas vinieron los franciscanos y son los que construyeron esto no los jesuitas y era la verdad así que dije yo los voy a decir bueno a polso se le pasaba la mano porque era jesuita no soy miguel mates especialista en la historia de baja california desde hace muchísimos años con ustedes de nueva cuenta arturo soto para conversar alguna anécdota del padre quino referente a la localidad donde nos encontramos quino después del fracaso de la misión de san bruno en 1685 quino siempre tenía en su mente california aquí conoce a otros jesuitas también llegados de europa el padre juan maría de salvatierra conoce a juan de ugarte y otro francisco maría piccolo milanés que también había llegado aquí eran maestros aquí en temozotlán llega quino y les entusiasma sobre las posibilidades de california instaló dentro de esas gentes pues el deseo de seguir la empresa californiana mientras que el mismo quino se fue hacia sonora estamos en toape sonora que es un lugar muy significativo en la vida de quino quino entonces se va a pimería alta vino a esta pimería él llega a oposura a presentarse con el provincial todo lo que trae que viene a hacer misión con los seres y con los guaymas y les enseña un escrito que les acaba de llegar de este poblado de toape un grupo un grupo de pimas están solicitando misionero y quieren una junta los acompaña también el padre jose aguilar que es el misionero que está en la vecina población de cucurpe que vendría a ser el confín de la cristiandad en esa época ve la petición tan sentida que le hacen los pimas el padre aguilar lo invita a cucurpe para que vaya y conozca la zona misión de cucurpe iglesia de los santos reyes de cucurpe el nombre de este sitio en lengua ópata es lugar donde cantó la paloma el pueblo se localiza sobre la margen derecha del río san miguel la iglesia se levanta en una zona alta del pueblo y fue construida con ladrillo piedra y adobe hay una serie de jesuitas que pasan por esta misión hasta que el padre jose aguilar llega en 1685 dos años antes de la llegada del padre eusebio francisco quino y entonces quino ya me lo imagino yo en la noche pensando señor a dónde me estás mandando ahora él quería haber ido a oriente vino a dar a la nueva españa él quería quedarse con los californios viene a dar a sonora y aquí en sonora va a la pimería y se encuentra el 13 de marzo de 1687 en Cotsar y Iwamotze con los que serían sus aliados más fieles durante 24 años llevamos la imagen al río bañan a Zafán los jesuitas se interesaron mucho por los pueblos indígenas de hecho sus actividades en ese gran noroeste fueron fundamentalmente con pueblos indígenas estos pueblos en el actual estado de Sonora fueron las bases de un sistema de misiones que completará el padre eusebio quino desde 1687 bueno está el famoso mapa de uno de los compañeros del padre quino que fue el padre Gil pero él tenía un auténtico genuino interés en los indígenas desde el punto de vista digamos antropológico y los documentos del padre Gil son extraordinarios en ese sentido esa es la la tradición que traemos la costumbre que traemos son las raíces de los antepasados y luego los que fuiste en el noroeste van a hacer cantidad de estudios lingüísticos con los diversos grupos con los que trabajan un jesuita ahí en Sonora que hace un inventario de lo que hay en su iglesia habla de un mueble que tiene en la sacristía y dice que si esto estuviera en Europa todo mundo diría que es una maravilla y aquí porque lo ha hecho un indio no se le dice eso pero eso de una gente en el siglo XVIII se está razonando de una manera muy actual diría yo y muy humana en el sentido pleno las misiones jesuíticas se iniciaron en Sinaloa y luego se trasladaron a Sonora y son el resultado del esfuerzo de misioneros e indígenas hombres que nos dejan este sincretismo con cuidado con cuidado con cuidado a ver que se lóna ya comienzan sí qué es está bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Tienen relación con los indios, laboran, trabajan mucho y eso les sirve como de anticipo de su gran proyección después hacia el gran noroeste de México. Yo diría que los jesuitas realmente son en cierto modo fundadores del gran noroeste de México. Las Misiones Jesuíticas de Sonora, Estado de Sonora, México. Misiones Jesuíticas de Sonora 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 Misiones Jesuiento Misiones Jesuíticas de Sonora